Les doy la más cordial bienvenida a nuestra tierra, que se realiza por primera vez en la historia en el continente americano. Declaro formalmente iniciados los trabajos del concurso mundial de Bruselas México en Guanajuato. Gracias por ver el video. Si por primera vez en la historia del CMB nos atrevimos a organizar el concurso en las Américas y segunda vez fuera de Europa, específicamente en México y aquí en Guanajuato, es precisamente por haber comprobado el nivel de profesionalismo alcanzado por sus equipos. Y también por el deseo de compartir con más de nuestros 300 catadores internacionales una experiencia mexicana única. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.